Los dos líderes, los dos llegan a este encuentro con cuatro victorias y una derrota Es cierto que Italia perdió en el debut ante Lituania, pero como Lituania no se clasificó esa derrota Fácil es, en el estático tienen más problemas Estamos ante un equipo que roba muchas bolas y ante un equipo que pierde focas que es España Triple ahora el primero para Nikola Minotic, el máximo anotador de este campeonato con Ato Este europeo sub-20 en el que España está dejando muy buenas sensaciones De hecho está invicta junto con Francia, que a la misma hora está jugando la casilla ante Rusia También se está jugando el liderato, vaya tapón ahora de Franca, aunque Gentile fue al rebote Y se pone por delante Italia, 10-9 Otra pérdida de España, lo bueno es que es la segunda de Meli Exacto Y es un jugador para ellos fundamental Segunda de Meli, Nicoló Meli Simeón Chema Gil Ahora la pareja interior, Chema Gil y Miguel Lorenzo Ahí el ganchito, que nivel de juego está demostrando Lorenzo en los dos últimos partidos Está muy motivado Recupera ahora la bola Josef Frank Ahí va el jugador de Barcelona para Joan Sastra Tri, 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 triple, 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 triple del Mallorquín Defendido por Valdirossi Defendido por Valdirossi Qué buena media vuelta de Mirotic La falta de Valdirossi Vaya movimiento de Mirotic Eso que aguanta el primer tirón de Italia Ganaste ahora de la selección italiana Para igualar el marcador a 18 Subiendo la bola José Simeón Defendido por Moraschini Ahí sigue el jugador del Pobre de Tronis Valencia Qué bien ahora esa jugada de la selección española Perfecta La asistencia de Mirotic para Chema Gilcan hasta de España Muy bien jugado Gentile ya lleva 10 puntos Y ahora una puerta atrás Uf, vaya mate Vaya mate de Moraschini La asistencia de Gentile Que efectivamente lleva 10 puntos ya Y Orenga ya creo que saca a Joan Tomás para defenderlo Sí, sí Para dar un descanso a Sastre también Pero creo que se ha dado cuenta que ha planteado la pizarra Pues bola en juego Ha empezado ya el segundo cuarto Simeón, bola interior cerquita del aro Lo que decía Orenga Y aplausos de hora a Juan Antonio Orenga Primera bola Le hicieron caso a sus chicos Bola a Mirotic Canasta de Nicola Mirotic 21-26 Nicola Mirotic lo tenemos ya con 6 puntitos Recupera otra vez España Ahí va Joan Tomás Para José Pozas Otra vez se la pide dentro Nicola Mirotic Otra vez recibe la pintura Y otra canasta de Mirotic Y tiempo muerto de Italia Se ha sorprendido ahora el seleccionador italiano Estas dos acciones consecutivas Es un jugador intenso y agresivo Se suma mucho Joder nacido en Logroño Borja Arevalo Zona de España ahora Valdirossi Se encuentra con Mirotic Y con Chema Gil Jugando Simeón Rápido para Joan Tomás en el triple Tres, 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 tres Tres, 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 tres Tres, 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 tres Llamour Pero está muy motivado Bier, que con Joan Plaza comentábamos El tema de que Kramer, en Alemania Notó los dos primeros triples que vaya partidazo se está marcando también Joan Tomás sin lugar a dudas sume junta y 7 con la Nara, esa bola el pivot ahí a los pies se coloca en zona en los saques de banda de Italia y la verdad es que se está atascando Frank Mirotic lanzamiento de Nicola Mirotic limpia de Mirotic 26-39 más 13 España sigue incrementando la diferencia ya es el máximo anotado del partido está ya con 12 puntos recordemos tiene una media de 27 por partido, sí, sí 27 puntos por partido en 28 minutos de juego mira ahora el pase de Nicola Mirotic para Arevalo y Vachemagin bueno el rebote, bueno el pase buena logo la asistencia y el mate de un chico en esa gran final jugando Italia Gentile ahí va Gentile haciendo ya el partido un poco a la suya están consiguiendo descentrar a Gentile eso es importante, mira, mira, mira muy bien iba con todo, ahora Lorenzo también para matarla la verdad es que España tímidos de Italia, Italia, Italia aquí muy bien en el Bilbao Arena muy bien ahora el jugador del Cajasol de Sevilla Joan Sastra de Tomás con Gentile vamos a ver si es capaz de recuperar la bola de la Sastra ahí va, ahí va, ahí va repitiendo la acción mira, 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 mira ha desafiado un cruz un poquito a Gentile ahora Gentile lo ha visto de más cerca sí, sí, ahora lo ha visto en your face Gentile hay falta personal vaya, si antes digo el comentario este de que estaban en el hotel viendo la jugada luego tienen el 14 que también es del 92 que es de primer año Fournier que es fino como diría Fernando Romay fino como el coral tiene una pinta de buen jugador y luego lo es, ¿eh? muy buen jugador caras, parada de Mirotic pero España tiene al mejor del campeonato sí, es este, Mirotic da la casualidad 13 arriba España Mirotic dejando muy bien para Lorenzo hay falta y canasta asistencia de Nicola Mirotic canasta de Miguel Lorenzo otra bonita acción entre pivots de la selección española muy bien Mirotic resbordando a su hombre en el uno contra uno de cara y provocando la ayuda del hombre de Lorenzo para luego asistir oiga Zep Frank Mirotic Frank de nuevo buscando el aro muy bien la penetración de Josef Frank hasta la cocina 50-65 resbala ahora Morakini Simeón para Lorenzo otro mate de Lorenzo otro mate a una mano de Miguel Lorenzo no hemos visto a Meli hoy no hemos mira, mira, mira vaya mate ahora de Meli decíamos que hoy no hemos visto a Meli porque está ahí con esas faltas personales esperemos que nos reaccione Meli está con 4 no, Meli es un jugador me ha gustado muchísimo en este campeonato bueno, pues probablemente el que esté rindiendo a más nivel de Italia ahora desde luego él ya va a ir a por todas porque ve que se le escapa el partido y vamos a ver si si no entra en partido ahí está Meli fíjate Meli la media vuelta de Meli ese rebote para Italia va a haber falta le va a caer a Lorenzo Meli está claro que va a asumir responsabilidad vamos a ver si somos capaces de pararle o de meterle en la quinta falta en esta pista en pista Gentile también hace que puedan ganarnos sin la aportación de Gentile y de Meli son dos jugadores que aseguran muchos puntos buena la acción ahora de Minotic y de Josep Blanc es otra característica de Minotic cuando Gentile con Moraschini ahí es superior físicamente Moraschini en la esquina está Vitali triple de Vitali mira los primeros puntos del cuarto triple de Michele Vitali la bola a Pozas bajando para Mirotic canasta de Nicola Mirotic 22 puntos Mirotic parece que no está en el partido más que sus jugadores buena la acción ahora también de Joan Tomás le da 13 puntos es el segundo máximo anotador de la selección española gran partido en defensa y en ataque en los dos sitios el jugador de Juventud de Badalona ahora ahí nos han entendido bien Tomás y Mirotic nos han comunicado y Mirotic ha querido cambiar 67-80 Moraschini Gentile lanzamiento de 3 de Gentile triple triple de Gentile falta personal de Joan Tomás bueno pues se coloca 10 Italia con tiro libre ahora para Gentile a 4 minutos del final que es lo que tiene está haciendo la cuarta de Joan Tomás no está haciendo un buen partido pero tiene tiempo muerto venga porque una canasta ahora de Italia los puede colocar a 7 incluso a 6 queda mucho partido todavía ahí va Chervi canasta de Chervi tiempo muerto tiempo muerto ojo que hay partido se coloca 7 puntos la sepa para el final del partido 7 ventaja para la selección española ahí va Josef Fran Mirotic canasta de Nicola Mirotic 73-82 lleva ya 24 puntos el jugador del Real Madrid ahí va Gentile canasta de Gentile ahora se le fue por rapidez a Joan Tomás está asumiendo la responsabilidad son 19 ya para Gentile pero ahí sí que ha faltado la ayuda del resto de compañeros ¿no? sobre Tomás otra vez Josef Fran pero ahí está Nicola Mirotic para recogerla ¿no? la pierde finalmente Moraschini rápido contraataque de Italia Chervi canasta canasta falta personal de Lorenzo creo que es la quinta de Miguel Lorenzo 77-82 2-35 para el final del partido se está jugando el liderato de este grupo ahora canastón de Josef Fran canastón del jugador de Juventus 77-85 25 puntos para Nicola Mirotic a una canasta de su media muy bien España viene ahora la asistencia de Gentile para Chervi habían conseguido casi que perdida sobre Gentile pero al final lo que pasa España ahí se ha precipitado en esta jugada mejor que la sube de nuevo Gentile ahí va Gentile buena defensa avanzamiento de Gentile canasta de Gentile canastón se coloca cuatro puntos Italia y queda 1-20 para el final del partido 1-20 juega Fran llevaba 21 puntos Gentile ahí se le va a jugar Fran todos abiertos ahí va Fran Josef Fran dejando para Chema Gil lanzamiento de Gil no ese rebote es para Gentile subiendo la bola Gentile hemos entrado ya en el último minuto de partido el triple de Vitali estaba solo triple de Vitali se coloca 1-1 Italia se coloca 1-1 Italia 84-85 queda ahí va Josef Fran para Nikola Mirotic alejado ahora del aro deja de nuevo para Josef Fran sigue Fran para Chema Gil se levanta Gil esa bola no el rebote es para Gentile tiene bola Italia ahí va Gentile se para Gentile no ha tocado ni aro Gentile el lanzamiento de Gentile va a haber falta sobre Josef Fran no tocó ni aro Gentile se ha precipitado ha tenido aquí la canasta para poner por delante Italia se ha precipitado porque bueno quedan 22 segundos me olvidaba los espectadores no están viendo el tiempo ahí la afición que se ha acercado aquí Albedo Arena sacará Italia 17 segundos para el final gana por dos la selección española Gualdi Rossi 15 segundos Gentile falta sobre Gentile se queja que tenían que haber hecho la falta el primer jugador que ha recibido el balón no ha podido llegarse a Gentile ahora Gentile falla otra vez Gentile pues Gentile ha fallado dos tiros libres de los tres que ha lanzado en los últimos instantes Gentile ha fallado dos tiros libres va con el segundo quedan 14 segundos también lo falla el rebote importante para Mirotic falta sobre Mirotic tres de los cuatro tiros libres Gentile ha fallado en el rush final del partido bueno pues venía de hacer no estaba haciendo un rush contra Turquía Grecia de todas las maneras quedan dos segundos bueno estaba haciendo un muy buen campeonato anota Arevalo el partido va a acabar el partido va a acabar 85-90 ahora sí suena la bocina 90 puntos España no le ha podido aguantar el ritmo Italia aunque lo ha puesto muy difícil lo ha puesto muy difícil al final pero la verdad es que al final el partido lo ha llevado España a su terreno y hablábamos de que la media de España eran casi 90 puntos al choc